Hola amigos, buenas tardes, les habla su servidor Ferney Ramírez. Esta vez vamos a tener una conversación muy bonita. El tema es, haz de tu hogar la mejor escuela. Hoy más que nunca, los maestros están pidiendo de nosotros nuestro apoyo, nuestro liderazgo, porque las escuelas están cerradas y no podemos permitir que el aprendizaje de los niños se afecte porque no hay escuela. Tenemos que traer la escuela a la casa y hoy vamos a hacer muchas actividades para que ustedes puedan hacer con sus hijos. Obviamente señora, señor, esto va a implicar un poquito de esfuerzo. Esto va a implicar que nosotros llevemos la rienda de la casa. No permitamos que los niños digan, no, no quiero, estoy cansado, voy a ver novelas, videojuegos. No, 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 no. Tenemos que ser un tantito estrictos para que todo lo que yo te voy a recomendar pueda funcionar. Si no, pues no va a funcionar. Nosotros tenemos que ser los maestros de los hijos en la casa. Nosotros tenemos que asumir ese liderazgo. Y esa es mi invitación. Obviamente, dígame si a ti no te importa el bienestar de tu hijo. Dígame si tú quieres que tu hijo se quede relegado en el aprendizaje. Porque las actividades que vamos a ver hoy justamente llevan a eso. A que el aprendizaje del niño no se paralice. A que el aprendizaje del niño continúe. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta conferencia. Quiero empezar con una frase muy bonita. Los padres debemos ser los primeros maestros de los hijos. Y el hogar su primera escuela. Nosotros tenemos que ser los primeros maestros de nuestros hijos. Y obviamente de nuestro liderazgo eso va a depender. Quiero trabajar entonces con ustedes algo que es muy importante. El bienestar, el aprendizaje y el desarrollo intelectual de nuestros niños. Que hoy más que nunca se ve afectado por este tiempo de crisis y de coronavirus y todo este rollo. Aspectos fundamentales en el desarrollo intelectual. Hoy nos vamos a enfocar al desarrollo del aprendizaje intelectual. Que los maestros están muy preocupados. Porque muchos niños no se están conectando. Muchos niños no están asumiendo una actitud de responsabilidad ante los deberes de la escuela. Por eso nosotros tenemos que asumir la ayuda. Tenemos que complementar el trabajo de los maestros. Hay tres partes fundamentales que quiero trabajar en esta conferencia. Primero que todo, ejercicios de velocidad mental. A los niños hay que ayudarles a razonar rápido. A ser veloces mentalmente. Esto les va a ayudar mucho a ellos a captar fácilmente todo el contenido. Y toda la teoría y todas las enseñanzas de los maestros. Hay niños que les cuesta entender. Hay niños que como que no captan fácil, sobre todo en clases de matemáticas o de ciencias. Y muchos de esos niños es porque no tienen la velocidad mental. Hoy vamos a ver algunos ejercicios para lograr esa velocidad. El segundo punto es, vamos a hacer ejercicios de razonamiento y análisis. Tenemos que ayudarle a los niños a razonar. Y este razonamiento implica tres áreas fundamentales. Razonamiento matemático, razonamiento verbal y razonamiento lógico. Tenemos que ayudarle a los niños a desarrollar pensamiento lógico. Y a través de los ejercicios que yo te voy a plantear, lo vamos a conseguir. Obviamente, les reitero, si usted como papá o mamá, obliga a los chamacos a que hagan estos ejercicios. Porque si no los hacen, esto se va a convertir en tiempo perdido. Y el otro punto fundamental que vamos a trabajar hoy es la capacidad de investigación y creación de proyectos. Ojo, creación de proyectos. Más hoy, más que nunca, que tenemos tanto tiempo disponible, tenemos que seguir alimentándole a nuestros niños la capacidad de crear. Ojo, esa palabra es muy importante, la creatividad. Y eso es lo que vamos a trabajar con ustedes, padres. Entonces, vamos a trabajar tres puntos claves. Velocidad mental, razonamiento y capacidad o capacidad de crear y de generar proyectos. Quiero empezar entonces por poniéndoles a ustedes ejercicios de velocidad mental. Y para esto, yo quiero enfatizar en algo. A mí me gusta utilizar mucho los juegos. Los juegos. Enseñenle a sus niños a través del juego. Nosotros en psicología lo utilizamos mucho, la lúdica. Y hay algo que a mí me encanta hacer. De hecho, lo hago mucho con los niños. Hagamos este pequeño ejercicio. Y se los voy a colocar un tantito para que ustedes vean. Yo quiero que ustedes se enfoquen un tantito en la imagen. Vas a encontrar cinco diferencias en los dos dibujos. Los dos dibujos aparentemente son iguales. Pero hay cinco pequeñas diferencias. Aquí está el ejercicio. Cáptelos. Le voy a dar un segundito para que lo miren. Hagan estos ejercicios con sus hijos. Háganlo en la casa. A los chicos les gusta. Ok. Aquí va el primero. Aquí aparece una mariposita y aquí no. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia. Aquí aparece un insecto y aquí no lo hay. Segunda diferencia. Tercera diferencia. Aquí hay dos hojas y aquí no lo hay. Cuarta diferencia. Aquí aparece otro insecto y aquí no lo hay. Y quinta diferencia. El caracolito tiene aquí como una salidita y aquí no la tiene. Cinco diferencias. Hagan estos ejercicios y van a ver que los chamaquitos les ayuda a concentrarse y a poner atención. Aquí vamos con este otro ejercicio. Es más o menos la misma diferencia. Capten las diferencias. Quiero que lo mires un tantito y capten la diferencia. En el internet, hay muchos ejercicios de estos en el internet que tú puedes hacer con sus hijos. Sobre todo con los niños. Miren, hasta se pueden pasar horas haciendo este tipo de actividades. Y no solamente es un juego. Es una oportunidad para que el niño desarrolle la destreza de pensar rápido. Porque en última la velocidad mental es eso, pensar rápido. Aquí va. Primera diferencia. Si ustedes ven el cachetito del cerdito, ahí hay una diferencia. Otra diferencia. Aquí hay dos puntos en la nariz y aquí solamente tiene una. Tercera diferencia. El largor de la mano. Aquí está la larga y aquí no. Cuarta diferencia. Aquí aparecen dos cuadros y uno tachado. Aquí aparecen tres cuadros. Entonces, si ven que si el niño se pone a analizar los dibujos, él va a encontrar diferencias. Eso le ayuda mucho a los niños que tienen problemas de atención, a los niños que les se distraen mucho, a los niños que les cuesta mucho fijar su atención en algo. Estos ejercicios les va a ayudar mucho. Y a manera de juego, sin darse cuenta, el niño va a desarrollar una habilidad que va a necesitar muchísimo en la escuela. El ser veloz para pensar. Ahora, hay una actividad que me encanta mucho y esta lo practico mucho. Les voy a colocar un ejemplo. Aquí hay una palabra que se llama Arizona. Entonces, el ejercicio consiste en esto. En completar una frase. Entonces, usted agarre a sus hijos, lo sienta y va a ver, hija. Complete esa frase. Entonces, por ejemplo, arma. O arca. Y así le va preguntando a cada chamaquito. Ahora, viene otra palabra. Vienen las dos líneas. Por ejemplo, arena. Arena. Y pregúntele a cada niño cada palabra. Y el chiste es que fórcelos, fórcelos a que piensen. Fórcelos a que den una palabra. Así, así se equivoque. Por ejemplo, aquí, ardilla. 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 Y lo hace manera como de competir a la manera como de que no se equivoque. Y van a ver como los niños van desarrollando la capacidad de crear, la capacidad de dar respuesta a una pregunta que le implica un tantito de esfuerzo mental. En eso consiste la velocidad mental. Él tiene que hacer un esfuerzo para pensar rápido. Ese es el chiste de estos juguetes. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería? Argentina. Ar-gen-ti-na. Y así por el estilo. Eh, arca. Eh, Arizona. Así por el estilo. Esa es la idea. Que ustedes como papás propicien estos juegos para que el niño esfuerce y haga un pequeño esfuerzo mental para completar la frase o la palabra que ahí aparece. Por ejemplo, aquí. A-re-na. A-re-na. Se completa la frase. Y así por el estilo. Esa es la idea de estos ejercicios. Que ustedes puedan complementar y que los niños de alguna manera compitan. Pero en este sentido lo están haciendo una competencia sana porque es un trabajo intelectual. Recuerden, aquí el objetivo no es tanto que jueguen. No. El objetivo aquí es desarrollar la parte intelectual. Que el niño fuerce su cerebro a seguir creando, a seguir produciendo. Entonces, fíjense que este tipo de ejercicios ayudan a los niños a pensar rápido. Que en últimas, ese es el objetivo. Este otro ejercicio me gusta mucho. Este es muy común y ustedes en el internet van a encontrar muchísimos juegos sobre estos. El sopa, la sopa de letras. Esto, de veras, de veras, es una manera muy inteligente, es una manera muy, muy fácil, muy divertida y sobre todo ayuda muchísimo al desarrollo intelectual de los niños. Entonces, por ejemplo, en esta sopa de letras, nosotros tenemos que encontrar estas palabras. Por ejemplo, rombo. Aquí encontré la primera. Rombo. Rombo. O sea, ya encontré esta palabra. Vamos a ayudar otra. Estrella. Aquí encontré la palabra estrella. Aquí está estrella. Y así por el estilo, quiero que ustedes vayan viendo qué otras palabras pueden encontrar. Y aquí se puede pasar mucho tiempo. Aquí se pueden pasar bastante, bastante, sí, tiempo tratando de descifrar, tratando. Esto es una manera muy bonita. Esto es una manera muy eficaz. Esto es una manera fácil. Y de verdad, de verdad, en el internet hay muchas ayudas. Hay muchos ejercicios para que ustedes hagan con sus hijos. Les voy a dar un tantito para que miren la imagen. Y ustedes van escribiendo ahí en su tabletita o en su hoja las palabras que vayan descubriendo. Otro ejercicio que me gusta mucho, y esto yo lo utilizo mucho con los niños. Y usted, sobre todo, hay niños que tienen mucha creatividad. De veras, hay muchos niños que les gusta hacer este tipo. Este ejercicio se llama acrósticos. ¿Qué significa la palabra acróstico o en qué consiste el ejercicio? Usted le pone una palabra. Si lo ven aquí, aquí está la palabra mujer. M-U-J-E-R. La idea es que en cada palabra el niño construya una frase. Una frasecita. Pero ojo, la frase tiene que tener sentido. Y la frase de arriba debe conectar en lo posible con la frase de abajo. Por ejemplo, mujer bonita, eres para mí una flor. Única en el mundo para mí. Juegas con las mariposas todos los días. Ejemplo de trabajo, dedicación y valor para los demás. Ríes en ocasiones felices. Lloras en ocasiones peligrosas. Pero siempre sales airosa. Son frasecitas pequeñas que obviamente conectan con la letra que ponen aquí. El punto es que se hace una reflexión en torno a la palabra que se pone. Ayúdenle a los niños. Este juego me encanta hacerlo sobre todo con los niños de quinto, sexto, séptimo grado. Incluso con los de high school. Estos acrósticos les ayudan mucho a los niños a desarrollar la capacidad de crear creatividad. Entonces aquí, esto por ejemplo, la palabra primavera. Este ejercicio es más que todo para un chamaquito ya de high school. Pero si usted lo quiere hacer con un niño de primaria, coloque la palabra papá. P-A-P-A. Y dígale al niño que escriba frasecitas, obviamente así como lo estuvimos aquí. O la palabra mamá. O la palabra familia. Y eso le va ayudando al niño a tener capacidad, creación artística, creación. Ojo, algunos psicólogos lo llamamos creación literaria. Que es muy importante para un niño que está cursando clases en una escuela. Le recomiendo, hagan estos ejercicios de verdad que son muy interesantes, son fáciles de hacer. En el internet también hay muchas facilidades para hacer esto. O tú lo puedes crear. Colócale la palabrita al niño o a la niña en una hoja y dígale que lo haga. Y ustedes se van a sorprender de la capacidad que a veces tienen los niños. Otro ejercicio que me encanta. A mí este ejercicio me fascina de verdad. Yo personalmente lo hago mucho. Lo hago mucho. Y créanme, déjenme decirles algo. Los psicólogos, los neurólogos, los médicos incluso, nos recomienda a todo el mundo que hagamos este tipo de ejercicios. Porque estos ejercicios previenen una enfermedad que se llama Alzheimer o demencia senil. ¿Eso qué significa? Hay personas que cuando van creciendo con la edad van perdiendo la capacidad de la memoria. Se le olvidan las cosas. Entonces lo que los neurólogos nos dicen es ejercitamos el cerebro. Pongamos a funcionar el cerebro. Y la manera de hacerlo es haciendo este tipo de actividades. Señoras, hagan estos ejercicios con los niños. Ayúdenles. Denles este tipo de papelitos para que ellos desarrollen crucigramas. Esto les va a ayudar a los niños a desarrollar pensamiento veloz, capacidad de analizar, capacidad de resolver problemas. Por ejemplo, en este crucigrama es verbos en presente. Verbos en presente. Por ejemplo, el primer punto es yo estudiar. Entonces sería estudio, porque están presentes. Yo estudio. Entonces aquí sería estudió. ¿Sí ven? Otra palabra, por ejemplo, acostarse. Nosotros estamos hablando de plural. Acostarnos. Dos. Sería, ¿dónde está el dos? Por aquí. Acostándonos. 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 Porque es presente y estamos hablando de palabras. ¿Ok? Y así por el ejemplo. Así, así. Él. Él vive. El verbo vivir. Él. En presente. Entonces sería tres. Vive. Vi. Vive. Él vive. Este crucigrama está facilito de hacer. Está facilito de ejercitar. Y los niños de alguna manera van a complementar todo lo que ellos están viendo en la escuela. De alguna manera estos ejercicios refuerzan todo lo que los niños han venido aprendiendo en la escuela. Esta actividad lo puede hacer perfectamente un niño de middle school, un niño de octavo grado, séptimo grado, incluso un chamaco de high school. Ese es el punto, mamás, que nosotros le ayudemos a enriquecer a los maestros su trabajo. La educación de los niños no solamente es en un salón de clase. La educación de los niños también se puede hacer en la casa, a manera de juego. Estamos jugando, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo. Y si el niño está aprendiendo, no se está quedando atrasado. Ese es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren la cantidad de ejercicios que están disponibles en las redes sociales, en el internet. Ustedes pueden buscar crucigramas y ahí les sale cantidad de ejercicios. Puedes imprimir o puedes copiarlo y lo puedes trabajar con sus hijos. Miren, señoras, haciendo un ejercicio de estos, un chamaquito se puede aventar una hora o dos horas. Y el tiempo se le va rápido sin sentirlo. ¿Por qué? Porque el chico lo está retando. Estos ejercicios están retando a los niños. Los está retando académicamente, intelectualmente, que es donde más necesitamos exigirles a los chamanos. Entonces, estos ejercicios son ejercicios de velocidad mental. Me gusta velocidad mental. Esos ejercicios que vimos le ayudan a los niños a desarrollar esa capacidad de captar, de captar rápido las enseñanzas de los maestros. Dígame, ¿quién no quiere tener un chamaquito que aprende rápido? Dígame, ¿quién no quiere tener un niño listo? Un niño velozmente, velozmente ágil. Es decir, muchas mamás o muchos maestros me dicen, ay, Ferney, es que el niño tiene lento aprendizaje, es que el niño no es lentito para aprender. Y muchas veces, ese lento aprendizaje se obedece a que no hay quien les estimule, estimule. Estos ejercicios que estamos haciendo se llaman ejercicios de estimulación mental. Le estamos trabajando la mente al niño. Ok, ahora, vamos a pasar al segundo punto, que para mí, para mí esto es el más importante. Enseñarle a los niños a razonar ejercicios de razonamiento. Y vamos a hacer ejercicios de razonamiento matemático. Quiero que empecemos con esto. A ver, mamá, papá, ¿qué me escucha? Yo quiero que agarres un lápiz, quiero que agarres una hoja, y vamos a hacer estos ejercicios. Y si tienen la posibilidad de tener a tus hijos al lado, hagan estos ejercicios. Aquí les va. Juan comprado 12 dulces por 30 pesos. Al día siguiente, el precio de cada dulce se incrementó a 6 pesos. ¿Cuánto se ahorró Juan por dulce al comprarlo con el precio anterior? Este es un ejercicio de razonamiento para un niño de primaria, o tercero, cuarto, quinto, primaria. Hagan este ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Aquí hay varias respuestas. ¿Cuánto se ahorró? 22 pesos, 2.50, 3 pesos, 3.50, 5 pesos o 5 pesos. El chamaquito tiene que darme una respuesta haciendo el análisis de esto. Ahora, ¿cuál sería el análisis? ¿Cómo tendría que hacer? Agarren la calculadora y ahí es donde viene el razonamiento matemático. El razonamiento matemático sería lo siguiente. La respuesta sería D. Pero yo quiero que el niño me diga cómo halló esa respuesta. Si con 30 pesos compró 12 dulces, eso significa que el niño tendría que hacer una división. Dividir 12 en 30. Y el resultado entonces sería 2.50. Eso significa que él compró 12 dulces cada uno a 2.50. Por eso le dio 30. Ahora, al día siguiente ya valía 6. Entonces, eso significa que si el nuevo precio son 6 pesos, entonces él tendría que hacer una resta. A 6 pesos le resto 2.50, que fue lo que me valió ayer. El resultado es 3.50. Ahora, ¿3.50 dónde está? Aquí está la respuesta al D. ¿Estamos? Ahora, vamos con este otro ejercicio. Entonces, el precio de un traje de caballero es de 3.060 pesos. Una vez que se ha efectuado un descuento del 15%. ¿Cuál era el precio original del traje? Este ejercicio es para un niño de quinto o sexto grado, middle school, incluso para high school. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño? Un ejercicio matemático. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente, tiene que decirme de dónde sacó el resultado. Entonces, el análisis matemático es el siguiente. Si el precio vale 3.060, ya con descuento y todo. Si me dicen que el descuento es del 15%, entonces yo tengo que multiplicar 0.15 por 3.060. Y el resultado es 4.59. Ese es el 15% de 3.060. Ahora, a ese precio, entonces yo le tengo que hacer una suma. 3.060 más 4.59, el resultado es 3.500. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. Eso es lo que ustedes tienen que ayudarle a los niños a que hagan ese razonamiento. Tú no le digas cómo hacerlo. El niño tiene que resolver el problema. Y ustedes van a ver y se van a quedar maravillados de la capacidad que tiene el niño para resolver problemas. Aquí está este otro. Este ejercicio me gusta mucho para los niños de high school. Esto es para los chamacos ya más grandes. El ejercicio dice lo siguiente. 50 personas practican deporte en un polideportivo. Algunas de ellas nadan en la piscina. Otros juegan squash, que es pegarle con una raqueta una pelota a una pared. Y el otro grupo va al gimnasio. 21 de esas personas son mujeres. 6 de las 8 personas que juegan squash son hombres. 18 personas son las que van al gimnasio. 9 hombres fueron a nadar a la piscina. Entonces, ahí viene la pregunta. Averigua el número de mujeres que fueron al gimnasio. Yo quisiera darles un poquito para que ustedes analizaran este problema. Parece ser un problema difícil, pero aquí es donde viene el análisis matemático. Aquí es donde viene el razonamiento matemático. El niño tiene que razonar bien el problema. Y el razonamiento más o menos sería este. Nos dicen que el total de personas son 50. 21 son mujeres. Eso significa que a 50 le restamos 21. Nos va a dar 29 hombres. 21 mujeres, 29 hombres. Ahora, nos dicen que de esos 6 van a jugar squash. O sea, que si 6 hombres van a jugar squash, eso significa que 2 mujeres van a jugar squash. La otra pregunta es que 18 van al gimnasio, pero no nos dicen cuántos hombres o cuántas mujeres. El otro dato que nos dan es que 9 hombres van a piscina. 9 hombres van a piscina. Esos son los datos que nos dan. Entonces, aquí viene el razonamiento. Sumo 6 más 9 y me da 15. A ese 15 se lo vamos a restar a 29. Entonces, nos va a dar 14. 14. Ese 14 se lo vamos a restar a 18. ¿Por qué? Porque son 14 hombres. 14 hombres. Entonces, si 18 personas son las que van al gim y 14 son hombres, entonces, la respuesta es 4 mujeres van al gim. 4 mujeres van al gim. ¿Sí ven? Obviamente, el chamaco tiene que hacer todo un razonamiento para llegar a esa conclusión. Ahora, la pregunta. Si 4 van al gim, entonces, ¿cuántas mujeres van a la piscina? Y esa tarea, si te la dejo a ti, para que tú lo hagas con tus hijos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos a hacer ejercicios de razonamiento verbal. Esos que nosotros vimos antes son razonamientos matemáticos. Miren, señoras. Ustedes no se imaginan todos los beneficios mentales, psicológicos, intelectuales que le puede traer a un niño desde chiquito, si usted le enseña a hacer estos razonamientos. Ahora vamos a hacer razonamientos verbales. Y aquí vamos a empezar con algo que los niños aprenden, aprendieron en la escuela. Sinónimos. Primero que todo, tenemos que aclarar qué es un sinónimo. Un sinónimo es una palabra que pertenece a la misma categoría gramatical y que expresa significados parecidos o iguales. Eso es un sinónimo. Una palabra diferente que está diciendo más o menos lo mismo. Eso es un sinónimo. Entonces, aquí viene el razonamiento. Enseñale a tus niños a razonar gramaticalmente. Ejemplo. La palabra renombre. Vamos a utilizar ese renombre. La palabra renombre es un sustantivo masculino que significa fama, celebridad. Entonces, ¿qué palabra de aquí reemplazaría o sería igual más o menos a esa palabra renombre? Yo quiero que ustedes lo analicen. La palabra sabiduría. La palabra influencia. La palabra prestigio. La palabra carisma. O la palabra opinión. ¿Cuál de esas palabras que te mencioné es sinónimo de renombre? La respuesta es la C. Prestigio. Tiene renombre. Tiene prestigio. ¿Lo ven? Entonces, el niño tiene que, obviamente, aquí está lo bonito, aquí está el beneficio. Obviamente, que para el niño responder esta pregunta, él tiene que saber qué significa la palabra prestigio. Él tiene que saber qué significa la palabra carisma. Él tiene que saber qué significa la palabra influencia. Y es ahí donde el niño va enriqueciendo su vocabulario. El niño va enriqueciendo su léxico. Y un niño con mucho léxico es un niño con mucha expresión y facilidad de oral, facilidad de palabra. ¿Qué cosa que le va a servir mucho? Si el niño decide ser abogado, si el niño decide ser un orador, si el niño decide ser un conferencista, esa capacidad de oración le va a servir mucho. Ahora, miremos este otro ejemplo. Pulcro, 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 es un sustantivo masculino que significa pureza. Entonces, de estas cinco palabras, ¿qué palabra se parece o más o menos tendría el mismo significado de la palabra pulcro? Suciedad, limpio, sinceridad, respeto o claridad. Y la respuesta es B, limpio. Entonces, ahí es donde el niño, obvio, vuelvo y les digo, el niño tiene que saber el significado de cada palabra para poder dar una respuesta acertada. Señora, son jueguitos tontos, son jueguitos que no tienen mucha complicación, pero es la mejor manera de tener ocupados a los niños y de ayudarles a desarrollar su capacidad de razonamiento que no se puede paralizar en esta época de cierre de escuelas. Aquí, otra manera de hacer juegos de razonamiento verbal. Ahora vamos a utilizar la palabra antónimos. Vamos a usar esto con antónimos. ¿Qué significa la palabra antónimo? Todo lo contrario. Una palabra que expresa todo lo contrario a lo que está diciendo. Es un opuesto. Es una palabra opuesta. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio con la palabra anorexia. Anorexia es un sustantivo femenino que significa falta anormal de ganas de comer. Falta, la persona no tiene ganas de comer. Eso es una anorexia. Entonces, díganme de esas palabras que aparecen ahí, ¿cuál reflejaría o cuál sería la palabra antónima? Antónimo, sinónimo es similar, igual. Antónimo es contrario, opuesto. Hay deseo, avidez, desmesura, apetito, imprudencia. Entonces, el niño tiene que saber, por ejemplo, qué es desmesura. El niño tiene que saber qué es avidez para poder saber dar una respuesta apropiada. Eso es lo bonito de estos juegos, que a los niños les va dando mucho desarrollo, mucho vocabulario, mucha cultura general que los niños deben tener. La respuesta aquí es apetito. Apetito es ganas de comer. O sea, es totalmente opuesto a la palabra anorexia. Vamos a ver otro ejemplo. La palabra correcto. La palabra correcto es un sustantivo masculino que significa algo que es cierto y verdadero. Eso es algo correcto. Entonces, vuelvo y juega. De estas cinco palabras que ustedes ven aquí, ¿cuál sería la palabra contraria a la palabra correcto? Se las voy a leer. Angustiado, confundido, equivocado, elocuente, imprudente. ¿Cuál es la respuesta? La número C. Equivocado es totalmente contrario a estar correcto. Entonces, ustedes ven que de alguna manera esto implica un esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo? Que el niño tiene que saber, tiene que conocer el significado de las otras palabras. Señoras, de verdad, hagan estos ejercicios. Promuevenlo en su casa y ustedes van a ver los beneficios a largo plazo. Ejercicios de oraciones incompletas. Miren, estos ejercicios me gustan mucho. De verdad que son bien interesantes de hacerlo. ¿Qué significan estos ejercicios de oraciones incompletas? Aquí lo van a ver. Aquí viene el primer ejemplo. Algunos buscan defectos en los demás con tanto. Entonces, ustedes ven una niña aquí. Como si les hubiesen ofrecido una raya para hallarlos. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Te voy a dar varias opciones. Ainco, virtud, menosprecio, fortuna, afán, recompensa, tesón, felicitación, desagrado y sanción. Entonces, tú tienes que buscar cuáles son las dos palabras que encajarían perfectamente en la frase. Yo quisiera darles más tiempo para que lo hicieran. Pero ustedes pueden ir parando el video. Pueden ir parando el video y pueden ir haciendo los ejercicios para que esto sea algo enriquecedor. La respuesta aquí sería la número C. Algunos buscan defectos en los demás con tanto afán como si les hubiesen ofrecido una recompensa para hallarlos. Y ahí completa la frase. Ese es el ejercicio. Estos ejercicios son buenísimos para niños de primaria, para niños de middle school. Incluso hasta para los chavos grandes también es. Porque, vuelve y vega, muchos niños no están familiarizados con el español. Y esta es la mejor manera de enseñarle a nuestros niños el español. Otro ejemplo, primero fue un poeta que escribió relatos, espacio, y luego un novelista que escribió obras de, y vuelve y juega. Le doy las opciones. ¿Cuál de estas palabras mínimos resumen, extensos poesía, breves teatro, cortos prosa, amplios literatura? La respuesta aquí sería, breves teatro. Primero fue un poeta que escribió relatos breves y luego un novelista que escribió obras de teatro. Esto es bien bonito. Estos ejercicios implican mucho razonamiento, pero ese es el chiste de estos juegos. Señoras, de verdad, señores, pueden pasar mucho tiempo en un comedor o en una sala jugando este tipo de juegos. Ustedes van a ver cómo a los niños les va a encantar este tipo. Yo lo hago. Yo lo hago con niños que tienen problemas de atención, con niños que tienen lento aprendizaje, incluso hasta con niños que tienen déficit de atención. Ustedes no se imaginan. Las respuestas a veces hasta me dejan asombrado. ¡Wow! Incluso hasta niños autistas, fíjate. ¡Wow! Ahora, razonamiento lógico. Estos ejercicios de razonamiento lógico me gustan mucho. Por ejemplo, yo quiero que ustedes miren esto. Yo quiero que ustedes miren esto. Por un tantito lo miren. Miren estos dados. Y ustedes me tienen que descifrar cuál sería la respuesta aquí. No les voy a ayudar porque antes les he ayudado. Yo quiero que ustedes lo hagan, por un minutico lo hagan. Y yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta? Según, aquí hay una respuesta, aquí hay un orden lógico. Y es aquí donde viene el razonamiento lógico. Señoras, hagan esto con chamaquitos, niños de middle school, incluso hasta chamacos de high school. Y van a ver que el chamaco se la va a tener que pensar para poder dar una respuesta. Y el orden lógico o el razonamiento lógico sería esto. Si ustedes ven, aquí aparece dos y aparece cuatro. O sea, el doble de dos. Y luego aparece tres. Eso significa que se le resta uno a este. Aquí va a pasar lo mismo. Aquí viene tres. El doble de tres es seis. Pero a seis se le resta uno y es cinco. Estos dos tienen el mismo patrón. A este número se le aumenta el doble. Y cuando llegue aquí se le resta uno. Dos. El doble de dos es cuatro. Y cuatro menos uno, tres. El doble de tres es seis. Y seis menos uno, cinco. Entonces aquí, ¿cuál sería? Uno. El doble de uno es dos. ¿Cuál sería el razonamiento lógico aquí? Menos uno. Entonces la respuesta sería uno. Ah, qué interesante. Ese es el razonamiento lógico. Pero eso los niños lo van a deducir después de hacer un razonamiento. Ahora, yo quiero que hagan este. Este sí está buenísimo. Me encanta para los chamacos de high school. Este ejercicio es para los chamacos de high school. Aquí se pueden tardar horas desarrollando este. ¿En qué consiste? Ustedes ven aquí varios cuadros. Aquí les están dando el resultado. ¿Qué significa? Que tu hijo tiene que poner en los cuadritos los números de uno al nueve. Sin repetir. De tal manera que de este resultado aquí, de aquí, en este sentido, y que dé el mismo resultado así, verticalmente. Horizontalmente tiene que dar este resultado y verticalmente tiene que dar este resultado. Quisiera detenerme, quisiera desarrollarlo, pero se los dejo de tarea. Este ejercicio a un chamaco lo puede tener dos horas tratando de desarrollar este ejercicio. Y van a ver que es bien bonito. Es una manera muy, muy, muy precisa de ayudarle a los maestros a que los niños sigan desarrollando esa capacidad intelectual que no podemos permitir, como se los he dicho, que se estanque porque los maestros no están diario con ellos. Nosotros tenemos que agarrar ese liderazgo ahora. Yo quisiera seguir en esto, pero se nos fue el tiempo. Un razonamiento lógico, pensamiento analítico. Uno de los grandes beneficios del razonamiento lógico es que le ayuda al niño a desarrollar un pensamiento analítico. Por ejemplo, el elefante es en la tierra, como tal animal es en el mar. Entonces aquí vienen los análisis. Bueno, a lo mejor la ballena, el elefante en la tierra es el animal más grande, es grandotote, quizás de los más acuerpadotes y grandes. Pues la ballena en el mar es más o menos lo mismo, grandotota, gordota y pues tienen cierto parecido. Lo mismo, el león es el rey de la selva. ¿Cómo? Como tal animal es en las alturas. Entonces aquí podríamos pensar en el águila. El león es el rey de la selva y el águila es la reina de las alturas. Es más o menos así, es el pensamiento analítico. Tiene que haber una relación, pero ese análisis lo van dando los niños. Estos ejercicios son buenos para niños de primaria, de tercero, cuarto primaria. Los niños van desarrollando un pensamiento lógico, analítico. Vamos a agilizar porque el tiempo se nos fue, el tiempo se nos fue rápido. Son muchos ejercicios, son muchos ejercicios, pero aquí es donde yo quiero centrarme. Entonces ya hemos visto, ya hemos visto juegos de velocidad mental, hemos visto juegos de razonamiento, capacidad de razonar y en razonamiento. Hemos visto razonamiento matemático, razonamiento verbal y hemos visto razonamiento lógico. Esos ejercicios ustedes lo hacen. Y lo bueno del video es que ustedes le pueden dar, lo pueden ir parando y pueden ir desarrollando los ejercicios. También los invito a que busquen en páginas en el internet. Hay muchas páginas que ofrecen este tipo de ayudas, estos tipos de ejercicios para que tu casa se convierta en una escuela, para que el comedor o la sala de la casa se convierta en el aula de clases. Mamá, papá, no permitamos que los niños pierdan tiempo, no permitamos que los niños sigan de vacaciones, no. El aprendizaje tiene que continuar y nosotros somos responsables de eso. Yo quiero terminar con esta parte que es la capacidad de investigación y creación de proyectos. Todos los niños, esto que les voy a plantear aquí, lo pueden hacer con hijos de cualquier edad, sobre todo con los grandes, que son los que no quieren hacer nada, con los chamacos que se la quieren pasar a toda hora en los teléfonos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en investigación, tú le pones una tarea al chamo, OK Junior, usted va a hacer una tarea. Me vas a investigar, me vas a hacer una investigación, tienes un día o tienes dos días para que me lo investigues. Y mañana en el desayuno o en el lonche o en la cena, usted va a pararse y nos va a explicar de qué se trató el proyecto. Eso se llaman proyectos. Por ejemplo, ¿cómo funciona un teléfono? Oye, nosotros vemos que el teléfono, que el celular, pero muchos de estos niños no saben en realidad cómo es que funciona un teléfono. ¿Cómo hacen, cómo hace la teléfono? ¿Por qué es tan importante los satélites? ¿Por qué los países tienen satélites allá arriba en el espacio? Eso tiene una explicación y eso tiene que de alguna manera tiene relación con los teléfonos y todas las cosas que estamos viendo. Entonces, ponle a tu niño, ¿quién inventó el teléfono? ¿Cómo se formó el primer teléfono? ¿Quién fue el inventor? Estos son proyectos de investigación que a veces en la escuela los ponen a hacer y a veces no. Pero nosotros hagamos de este claustro, de este encerramiento, como una sesión de proyectos. ¿Quién inventó el telescopio? ¿Quién lo inventó? Si hay una persona que lo hizo, ¿cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Quiénes inventaron el avión? Hay dos hermanos, ahí les doy una pista. Fueron dos hermanos en Carolina que lo hicieron. ¿Cómo hicieron ellos para inventarse el avión? ¿Cómo lo hicieron? ¿En dónde fue? ¿En qué parte? ¿En qué año? ¿Cómo consiguieron los materiales? ¿Cómo lo probaron? Son historias fascinantes y que ayudan al niño a despertar esa curiosidad por la investigación. ¿Quién inventó la electricidad? ¡Wow! Esta es una historia muy bonita. ¿Quién inventó la electricidad? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Cuáles fueron las necesidades que llevaron a Thomas Alva Edison a plantear la necesidad de inventar la electricidad? ¿Cuál importancia? ¿Por qué todo el mundo habla de Leonardo da Vinci? ¿Quién fue él? ¿Por qué la historia es tan importante? ¿Cuál fue el aporte científico que él hizo a la humanidad? ¿Qué fue lo que lo hizo? Pongan a sus hijos a hacer eso. A ver, Lupita, a ver, Juanita, vas a investigar quién fue el Leonardo da Vinci un día para que lo investigues. El uno investiga una cosa, el otro investiga la otra y mañana en el lonche o mañana en la cena vamos a exponer los trabajos. Vamos a exponer lo que investigaron. Ustedes no se imaginan, señoras, qué cosas tan bonitas pueden surgir de ahí. Pero vuelve y juega. Todo esto depende de tu liderazgo. ¿Quién fue Beethoven? ¿Quién fue Beethoven? ¿Cuál fue la importancia de Beethoven? Y así, personajes de la historia. ¿Quién fue Abraham Lincoln? ¿Quién fue Mozart? ¿Quién fue Schubert? Incluso el nombre de la escuela de tu hijo. ¿Por qué se llama así? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué se llama Washington? ¿Por qué se llama? ¿Cómo se llaman? Son cosas que a los niños uno cree que no, pero a ellos les gusta. Y aunque no les guste, nosotros tenemos que fomentar ese espíritu de investigación, esa capacidad intelectual. No podemos desperdiciar las capacidades que tienen nuestros hijos para triunfar en la vida. El teléfono y los videojuegos le está quitando mucho tiempo a los niños. Simplemente porque los papás no queremos actuar. Otro, algo que yo recomiendo mucho que hagan proyectos. Los proyectos, por ejemplo, escribir un diario. Dígale a los chicos, a la chica, escribir un diario, hijo, vas a escribir una novela o vas a escribir una historia de todo lo que está pasando con este encierro, de todo lo que está pasando con la humanidad. Porque esto va a ser algo histórico. Eso lo hizo una niña que se llama Anna Frank. Ella le tocó vivir una situación parecida a esto. Sus padres fueron víctimas de los nazis, de la Alemania nazi. Ellos tuvieron que encerrarse y la niña, en sus tristezas, en sus miedos, empezó a escribir un libro que después se convirtió en el diario de Anna Frank. Es un libro que se ha traducido a todos los idiomas del mundo. Está en todas las bibliotecas del mundo y en todas las escuelas del mundo. A los niños les piden que lean ese libro. Quien diga que no, que el día de mañana tu niño escriba un libro que va a quedar para la historia. Crearlo. Hijo, vas a crear un robot. Vamos a formar un robot. Esto puede ser un proyecto de familia. Vamos a crear un robot con cartón, con cajas de cartón. Miren, los niños tienen capacidad. Los niños tienen capacidad artística. Y a veces hasta nos sorprenden con cosas que ellos pueden hacer. Diseñar un edificio o una maqueta con cartulina. O pintura. Hijo, ¿a ti te gusta el arte? Bueno, así no te guste. ¿Por qué no agarras un pedazo de papel, una pintura y pones a pintarte? A ti, hijo, no importa que le quede feo. No le importa que no sea su habilidad. No importa. Lo importante es que el niño lo asuma como un proyecto. Señoras, señores, como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas actividades para realizar. Obviamente, depende de nosotros. Depende. Y yo les hago esta pregunta. ¿Qué quieres hacer de tu niño? ¿Un niño listo? ¿Un niño estudioso? ¿Un niño que se apasione por el estudio? ¿Un niño que le guste la escuela? ¿O quieres ver o hacer de tu niño? ¿Un niño flojo? ¿Un niño que no le gusta hacer nada? ¿Un niño que duerme hasta tarde? ¿Un niño que solamente piensa en los videojuegos y pasarla en el teléfono? No, tú decides qué tipo de niño quieres educar. Las herramientas hay. Las alternativas hay. Hay muchas cosas que tú puedes hacer por ellos. Solamente es que tú decidas qué es lo que quieres hacer con ellos. Y esa es mi recomendación. Ahora que las escuelas estén cerradas, convierte tu hogar en la escuela de tu hijo. Muchas gracias.